El pronóstico del tiempo, el reporte climático, en ORT Noticias, con Heleno Bojén. ¿Qué tal? Buenos días en Ciudad Victoria, muy buenos días, Edmante, buenos días, Soto, La Marina, las temperaturas en un momento más, ¿Cómo está? Claudia Vázquez, Javier Rodríguez, ¿Cómo están todos? Jessica, Chuy, ¿Cómo están todos? Muy buenos días con este equipo de trabajo, estamos abriendo la información ya para el día de hoy, jueves, veinticuatro de octubre, adiós octubre, para la próxima semana, dentro de ocho días, será el día treinta y uno, treinta y uno, treinta y uno, ya, para decirle a octubre, adiós, babay, hasta el próximo año. Las temperaturas, diecisiete grados aquí en el centro de la capital, diecinueve, Ciudad Manteló, reporta ya, y Soto, La Marina, diecisiete, tuvieron su, sí, sí, los termómetros ya nos dan dos, tres grados más, hasta esta hora de la mañana, hoy vamos a continuar nublado, pero hasta cierta hora, porque tendremos parcialmente nublado, soleado también, hay pocas posibilidades de lluvia en el día, hay un veinte por ciento, pero no la descartemos, la madre naturaleza es sabia, uno no es más que instrumento de la misma, así es que, hay veinte por ciento, el viento lo tendremos del sureste, con catorce kilómetros por hora, a eso de las cuatro de la tarde, hoy la temperatura máxima, veintinueve grados, mínima para mañana, para amanecer mañana, jueves, dieciocho grados, la puesta del sol será a las diecinueve horas con dos minutos, aquí subrayos, marco, como usted guste, para enterar lo que, si digo diecinueve horas, dos minutos, y como estamos en cuenta regresiva, en tres días más, tendremos que ajustar nuestros cronómetros, a darle hacia atrás una hora, hay que recuperar esa hora del horario de verano, y entrar al horario de invierno, si le digo diecinueve horas el día de hoy, la puesta del sol, estará, estaremos hablando todavía, que apenas va a oscurecer, y el próximo domingo ya estará muy oscuro, así es que, esa es la diferencia, en el horario de verano y el horario de invierno, bien, ya en la oscuridad a eso de las veintiuna horas, tenemos tormentas dispersas hoy, hoy, temperatura de veintitrés grados, hay cuarenta y cinco por ciento para esta noche, para que llueva, estas precipitaciones que yo les llamo like, las vamos a tener por la madrugada, así, así es que, hay un cuarenta y cinco por ciento, viento del norte, con seis kilómetros por hora, mañana jueves, tenemos un remateo, de este frente frío, número siete, con treinta por ciento, en la posibilidad de lluvias, mañana jueves, por la tarde, treinta por ciento, veintisiete la temperatura máxima, abrimos con dieciocho grados la mañana de mañana, el viernes tenemos cien por ciento para lluvias, hasta aquí llegamos, con el temporalito de lluvias, así es que, mañana, el próximo viernes hay que aguantar, es cien por ciento, va a llover, veinticinco, la temperatura máxima, desciende la temperatura, claro, diecisiete la mínima, ya, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, son once días, a partir, a partir del sábado, son once días, de, parcialmente lublado, muy soleado, así es que, con temperaturas soportables, que no van a excederse de los treinta grados, de una buena vez, le aviso, pero por lo pronto, este sábado tenemos, eh, veintisiete la máxima, quince la mínima, domingo, veintinueve la máxima, dieciséis la mínima, el próximo lunes, veintiséis la máxima, quince la mínima, hasta aquí llegamos con el extendido de cinco días, ya más adelante estaremos explicándole por qué son once días, los que vamos a tener con cielo, parcialmente lublado, soleado, muy soleado, y pocas posibilidades de lluvia, hablando de pocas, pues no, en Laredo sí hay, hay noventa por ciento, eh, hoy llueve en Laredo, pero bien, noventa por ciento, Reynosa tiene cuarenta por ciento, y Matamoros tiene diez por ciento, para que llueva, las temperaturas, Laredo, diecisiete grados la máxima, catorce la mínima, Reynosa, veinticuatro la máxima, dieciséis la mínima, Matamoros, veintisiete, la máxima, diecisiete la mínima, San Fernando, veintisiete la máxima, diecisiete la mínima, en Abasolo, muy nublado, en Abasolo hay veintinueve la máxima, diecinueve la mínima, Soto la Marina tiene ya diecisiete grados, va por veintinueve la máxima, veinte la mínima, sin lluvias, Ciudad Mante tiene diecinueve grados ya, en este momento, y va por veintinueve, diez más, la máxima, veintiuno la mínima, Tampico, Madero, Altamira, con cielo soleado, veintisiete la máxima, veintitrés la mínima, sin lluvias, en González, vamos con cielo nublado, veintinueve, a ver, veintitrés, la máxima, dieciséis la mínima, hay veinte por ciento en la posibilidad de lluvias, en Ocampo, veintinueve la máxima, veinte la mínima, cero lluvias, en Monterrey, Nuevo León, tenemos lluvias en un sesenta por ciento por la tarde de hoy, veinte la temperatura máxima, quince, la temperatura mínima, vamos ahora, ayer a Jicotencatl, Antiguo Morelos, Gómez Farías y Villa de Casas, en Yera tenemos dieciocho grados, de momento vamos por veintinueve, en Yera hay veinte por ciento para que llueva, en Jicotencatl hay diez, en Antiguo Morelos hay treinta por ciento, en Gómez Farías treinta por ciento, en Villa de Casas hay veinte por ciento, estos son los porcentajes para que llueva en estos municipios, Yera tiene dieciocho grados, va por veintinueve, la máxima, Jicotencatl tiene diecinueve grados, va por treinta, Antiguo Morelos tiene dieciocho, va por veintiocho, Gómez Farías tiene diecinueve, va por veintisiete, y Villa de Casas tiene veinte, y va por treinta grados la temperatura máxima, vamos ahora al altiplano Tamaulipeco, Miquihuana, Bustamante, Palmillas, Tula y Jaumave, a ver, Miquihuana tiene veinte por ciento la posibilidad de lluvias, Bustamante tiene diez, Palmillas tiene veinte, Tula tiene diez, Jaumave tiene treinta por ciento en la posibilidad de lluvias, Miquihuana tiene trece grados, va por veinticuatro, Bustamante tiene trece, también va por veintiséis, Palmillas tiene dieciséis, va por veintiséis, Tula tiene dieciséis y va por veintinueve grados la temperatura máxima, Jaumave va por, tiene dieciocho, va por veintiséis grados la temperatura máxima hasta este momento, así están las condiciones del clima, vámonos rápidamente a la información nacional, lo que nos proporciona el servicio meteorológico nacional o la fuente oficial de la Comisión Nacional del Agua, vamos a hoy, pues se pronostican tormentas intensas en Durango, muy fuertes en Zacatecas y tormentas fuertes en Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Colima, Nuevo León y donde creen, Tamaulipas también, algo que ya lo informé, para Laredo, para Reynosa y también para, para lo que es San Fernando, bueno, y Tampico, Madero y Altamira que también tienen. Oiga, Ciudad de México, la Ciudad de México, digo por si va a la capital de la república, la, está, hoy el día es parcialmente soleado, la temperatura ambiente son doce grados en México, bueno, México, en la Ciudad de México, perdónenme usted, la posibilidad de que llueva, por la tarde hay un treinta por ciento, viento del norte con dieciocho kilómetros por hora, y la temperatura máxima será de veinticuatro grados, veinticuatro grados la temperatura, estoy hablando de la Ciudad de México, por si va a la capital de la república, bueno, la Ciudad de México. Bueno, vamos ahora con lluvias, con intervalos de chubascos, en zonas de Sonora, Sonora, Estado de México, Puebla, Guanajuato, Aguascalientes, Guerrero, Chiapas, Veracruz, Campeche, rachas de viento superior, de viento superior, vamos, sobre cincuenta kilómetros por hora, se prevén en Sinaloa, Nayarit, Durango, Zacatecas y Coahuila. Las condiciones meteorológicas mencionadas son originadas por la depresión tropical Huilá, que se desplazará sobre Coahuila y Nuevo León, en proceso de disipación y por el frente frío, número siete, que se mantendrá estacionario sobre el norte y el occidente del Golfo de México, y perderá intensidad. Bueno, se nos va, Huilá, aunque se modificarán las características de la masa de aire asociada al frente frío, número siete, y se favorecerá un gradual incremento en las temperaturas, se prevén valores mínimo de cero a cinco grados Celsius en sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Oaxaca, Estado de México, Morelos, Puebla y Veracruz también, bueno, Veracruz está bien. Vamos a las siete horas, a las siete de la mañana, tiempo de México, tenemos la depresión tropical Huilá, que se localizó en tierra a 115 kilómetros al sureste de Torreón, Coahuila, con vientos de 55 kilómetros, rachas de 75 y desplazamiento hacia el noroeste con 41 kilómetros, había una duda de que si podría afectar en algo, pues, esto que ya es una depresión tropical, este, Huilá, le digo que no, pues la trayectoria que continúa es, no es por ningún lado de Tamaulipas, quien sabe mañana, mañana estaremos informando, pero de momento no, no hay peligro para nada, para Tamaulipas sobre esta depresión tropical que es, ya se está, se va a diluir ya para la tarde de hoy, se pronostica para la península de Baja California, cielo mayormente despejado, ambiente caluroso. Bueno, para lo que es, lo que es el Golfo de México, tenemos el día de hoy totalmente cerrado de nubes, si, hay 40 y 50 por ciento en la probabilidad de lluvias y también tenemos viento de 40, 50 kilómetros por hora en nuestro litoral Tamaulipas, el Golfo de México. Bien, no olvidemos, mañana jueves tenemos que hacer este, el comentario ya con más precisión sobre lo que acontecerá el próximo domingo 28, que oficialmente a las dos horas de este domingo principio de semana, tendremos que traer, o sea, tenemos que traer los relojes ajustados ya, y la recomendación de ORT Noticias es que el sábado por la noche, antes de ir a dormir a acostarse, regrese 60 minutitos para que sea una hora, su reloj, su cronómetro, o lo que tenga ahí en casa o el del auto, para que usted amanezca con el horario de invierno, que es el próximo domingo, así es que hay que estar muy pendiente de recomendaciones de ORT Noticias. De momento vamos a continuar con cielo nublado, ocasionalmente puede estar soleado eso de las 14, 15 horas, pero no, no le, o sea, no hay diagnóstico por el pronóstico que tenemos. 17 grados la temperatura en este momento, Manta nos reporta 19, y Soto de la Marina nos reporta 17 grados. Vamos a ir, pues bien, en este momento son 8 con 56 minutos, podemos ir al corte o regresamos con Claudia Vázquez, regreso con Claudia Vázquez, entonces, muy buenos días, Claudia, hasta mañana a las 6 y mañana es jueves. Gracias, Elena, jueves, jueves 25 de octubre, gracias por los detalles del pronóstico del tiempo, usted ha quedado bien informado en cuanto a las condiciones del clima. Vamos con más información, con más noticias, vamos a hacer un enlace en este momento con Julia Leduc, ella se encuentra en la ciudad de Matamoros, y qué ocurre en esa ciudad fronteriza. Julia, buen día. Muy buenos días, Claudio, en Matamoros, Eli Córdoba, jefe de limpieza pública, dio a conocer que es necesario mantener la renta de camiones para poder garantizar la recolección de desechos comerciales y domésticos. A decir del funcionario municipal, se carece en el ayuntamiento de Matamoros de camiones propios para salir a dar el servicio, y no se puede dejar a los ciudadanos con sus desperdicios. Escuchemos. En caso del contrato de transportes de camiones, ¿seguirá este esquema de rentar los transportes de limpieza pública? Ahorita por la necesidad siguió, ya por la necesidad que tenemos, pero se va a hacer un análisis. ¿Cuánto va a durar este análisis? Nada más estos tres meses. ¿Tres meses será? Sí, o sea, no, en estos tres meses tenemos que tomar la decisión. ¿De decisión? Si seguimos o nosotros mismos llevamos a cabo esta secución del servicio. ¿Por qué suelen la necesidad de dar la continuidad a menos estos tres meses? Por las unidades, ¿sí? Y porque una emergencia ambiental. Si no lo hacemos, ¿qué va a pasar contra la basura de la ciudad? El funcionario señaló que después de una evaluación de tres meses se determinará si se continúa con la renta de los camiones o se adquieren unidades propias, con lo que se abaratarían los costos al momento de que tesorería cubra estos servicios. Este es mi reporte hoy, Claudia, desde la frontera. Gracias, Julia. El eduque en la ciudad de Matamoros y qué ocurre en la región cañera en el municipio del Mante. Santiago Hernández, buen día. Amigos de ORT Noticias en la capital de Tamaulipas, les saludamos con mucho gusto desde la urbe cañera. Esta es la información con la rehabilitación de poco más de 270 metros lineales distribuida en 12 tramos ubicados en diferentes partes de la urbe cañera. La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en el Mante busca dar atención a los reclamos generados por drenajes colapsados en distintas zonas de esta ciudad. En este sentido, el organismo trabaja atendiendo en este momento dos puntos de conflicto en la colonia Aquiles Cerdán y otro en la colonia San Francisco, restando de